En donde la vida a sorgos y a tragos, me diste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime si hay que ser Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti